Zagdiya Maruf es una cómica conocida por sus chistes sobre el radicalismo islámico y los derechos de la mujer en Indonesia, un país que castiga la blasfemia con hasta cinco años de cárcel. Dicen que si estás nervioso, debes imaginar que el público está desnudo. Pero soy musulmana, así que me los imaginaré a todos en Yijab. Bromas como esta han conseguido la carcajada y empatía de miles de seguidores, aunque también han colocado a Zagdiya en un complicado equilibrio entre su posición como humorista, musulmana y mujer de ascendencia árabe, nacida en una familia conservadora en Java. La considerada primera cómica musulmana recibió en 2015 el premio internacional Baklap Havel a la disidencia creativa, aunque Zagdiya rechaza ser una mujer valiente, ya que este adjetivo valida el estereotipo de que las mujeres musulmanas están oprimidas, hecho que ella niega. Como indonesia, como madre, como jabanesa, como mujer, como musulmana, como todos esos atributos, creo que uno de los mayores retos es ser fieles a nuestra humanidad. La cómica aclara que sus bromas no son sobre el islam, sino sobre los musulmanes y la manera en la que practican el islam. La indonesia asegura que ha decidido centrar sus monólogos en las mujeres, en parte a causa de la presión hacia la autocensura, pero también porque se dio cuenta que desde el principio siempre hizo esto por las mujeres. Gracias. 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 Gracias.